Hola a todos, como sabrán estoy en Londres, y para los que me conocen y para los que no, soy músico, así que no iba a dejar de salir a recorrer y conocer alguna de las tiendas de música, y menos estando en un lugar tan emblemático y famoso por su historia musical como lo es Londres e Inglaterra en sí. Empezando por Gibson Garage, es una tienda exclusiva donde solo se encuentran guitarras de la marca Gibson, de todos los modelos, tanto eléctricas como acústicas, también hay remeras, gorras, entre otras cosas. ¿Dónde viste una calecita de guitarras Gibson? Yo en ningún otro lado, solo acá. También hay una galería de fotos y modelos de guitarras que usan los grandes, como lo es Jimmy Page de Led Zeppelin, Slash de Guns N' Rose, entre otros. Yo no me iba a quedar con las ganas de probar alguna de estas bellezas. La verdad que es un tremendo lugar y salí muy contento de ahí. Una cosa que noté, que en Londres todavía hay muchas casas en donde venden discos de vinilos y también en formato de CD. Está muy bueno eso. A medida que caminaba por las calles, me crucé con muchos artistas callejeros. Excelente lo que hacen. Y lo mejor de todo es que las personas colaboran y apoyan su arte. Seguí caminando y fui conociendo muchas más tiendas de música, en donde fui asombrándome cada vez más de todas las cosas que había. Era increíble la cantidad de modelos de guitarras, amplificadores y pedales que iba encontrando. Y no me podía aguantar la tentación de querer probar algunas. Así que bueno, acá les dejo algunas de las guitarras y cosas que fui probando y conociendo. Después de haber andado tanto, de haber conocido lugares, tiendas musicales, de haber visto precios, de haber probado guitarras, de escuchar artistas callejeros, me pregunté, ¿Por qué no hacer algo yo también acá en esta enorme ciudad? Así que me puse en campaña para poder comprar mi equipo y empezar a hacer un poco de ruido en Londres. En los días siguientes, pude contactarme con personas y hacer negocios. Así que de esa manera, pude comprarme mi primera Fender. Que prácticamente es la guitarra de mis sueños. Realmente hermosa. También pude comprarme una pedalera. Una que pedalera. Muy buena. Y también un amplificador. Así que de esta manera ya estaba equipado. Ahora solo me faltaba armar un repertorio y ponerme a practicar para de una buena vez por todas salir a tocar en las calles de Londres. En el siguiente video les mostraré cómo me fue mi primera vez como artista callejero. Vamos a ver qué sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!